hola hoy hablaremos del capítulo 51 de traicionada comencemos este capítulo comienza con derín ella está llorando desconsoladamente y dice ojalá hubiera sabido que estaba embarazada hacia le da un poco de agua y le dice bebe esto y cálmate zeynep y tu bebé te necesitan sé fuerte derín se calma un poco y dice todo fue tan complicado me sentía tan sola pero quizás no puedas entenderme tú nunca has estado sola hacia le dice entiendo la soledad perfectamente derín le dice tu vida se oscurece no puedes ver el camino y pasa lo peor hacia le dice lo peor siempre puede suceder derín dice pero yo no me merecía esto no merezco nada de lo que me dijo faruk mi mayor error fue por amor todo lo que hice fue por amor hacia dice así como tú no mereces nada de esto yo tampoco lo merezco yo no merezco nada de lo que me ha pasado me hiciste muchas cosas malas por ese amor eso no fue correcto no eres a la única a la que se le arruinó la vida tú y volcán también arruinaron mi vida derín sólo dice cuando los vi cuando escuché a volcán decirte que quería divorciarse de mí perdí la cabeza y sabes por qué porque cuando él estaba contigo nunca te dijo que quería divorciarse de ti y quería estar conmigo dos años estuvimos juntos dos años estábamos tan felices nos amábamos tanto pero a ti nunca te dijo que quería divorciarse de ti porque no quería hacerlo hacia sólo la mira y derín le dice tenías razón si tú no le hubieras pedido el divorcio él nunca se habría separado de ti hacia sólo la mira triste y le dice este no es momento adecuado para hablar del pasado derín enojada le dice no hay un pasado nada ha cambiado desde que te separaste de volcán él nunca lo aceptó y sigue atrás de ti no hay ninguna diferencia entre ahora y hace unos años atrás él y yo no pudimos construir un futuro hacia le dice pero no puedes culparme por las decisiones que tome volcán derín le dice es tu culpa lo marcaste tanto que no importa lo feliz que sea o todo lo que tenga volcán no puede seguir con su vida porque tú usas a alí para no dejarlo avanzar hacia se enoja y le grita en serio no has aprendido nada hasta ahora eres increíble te diré cuál es la diferencia entre nosotras cuando volcán me traicionó yo no te culpé a ti yo lo culpé a él porque él fue quien me traicionó derín sólo la mira y hacia le dice entiende que yo ya no quiero volcán si yo lo quisiera nunca me habría separado de él desde que me enteré lo que me hizo mi amor por él se acabó derín le dice cállate hacia le dice tú cállate tu problema tiene que ser con volcán no conmigo si quieres seguir con él o dejarlo es tu decisión yo no tengo nada que ver acaso no me acabas de decir que quieres arreglar tu vida que parece que está arruinada créeme yo también estoy buscando eso pero entiende tu asunto es con volcán no conmigo derín furiosa le dice eso es mentira porque tú eres la principal razón de mi miserable vida si tú no existieras él no estaría obsesionado contigo hacia le dice no puedo no existir porque yo estaba en su vida antes que tú derín dice yo no sabía que él estaba contigo no sabía sobre ti cuando me enamoré de él me dijo que ustedes no eran felices hacia dice éramos felices al menos eso yo pensaba a ti te dijo que nuestro matrimonio no era feliz pero a mí me hizo creer que si era feliz él estaba mintiéndonos a las dos derín llora y dice yo quería creer que él quería una vida feliz conmigo hacia le dice y lo hiciste ustedes se fueron a otro país a comenzar una nueva vida no entiendo por qué regresaron derín dice yo no quería regresar él quería eso él quería regresar para estar cerca de ti no lo entiendes hacia le dice créeme yo no quería que regresen derín piensa un poco y dice está bien entonces dime algo con total sinceridad aún sientes algo por volcán en serio no quieres que él venga a tu puerta a rogarte que lo perdones hacia le dice todo este tiempo estuve intentando llevarte a la verdad porque cuando volcán me engañó nadie hizo eso por mí incluso mis amigos más cercanos me ocultaron la verdad yo no quería eso para ti yo quería que supieras la verdad créeme que si pudiera retroceder el tiempo y si hubiera descubierto el engaño de volcán desde que empezó a hacerlo me hubiera ido con mi hijo porque desde que tú apareciste nuestras vidas han sido problemas tras problema y no termina derín solo la mira y hacia le dice no me importan los sentimientos que volcán tenga hacia mí porque yo no quiero nada con él derín le dice espero que estés diciendo la verdad porque yo no me divorciaré de él hacia sólo la mira triste ya que derín es una tonta la escena cambia volcán él llega a casa de asia con meli y encuentran a bajar dentro bajar le entrega el teléfono de asia a volcán y volcán le pregunta tú sabes a dónde iba asia bajar dice ella me dijo que estaba por ir al cementerio al entierro de la madre de selchuk pero lo último que le escuché decir fue faruk volcán enfurecido dice viste meli te dije que ese tal faruk está detrás de todo esto meli le dice a bajar salgamos tengo que hablar contigo ambos salen y volcán logra desbloquear el teléfono de asia y llama a nil nil contesta y volcán le pregunta sabes algo de asia nil se sorprende y dice pasó algo asia está bien volcán dice no está por ningún lado encontramos su teléfono en la entrada de la casa nil asustada dice ella iba a venir al cementerio pero nunca llegó volcán dice maldita sea nil le dice señor volcán si llega a saber algo de asia infórmeme por favor volcán le dice que está bien volcán recibe una llamada de ali ali le dice padre sabes algo de mi madre estoy intentando llamarla y no contesta volcán le dice tranquilo hijo surgió algo de su trabajo ali queda pensativo y volcán le dice el auto que irá a recoger a demir también te recogerá a ti ali dice está bien demir y ali se van en el auto en este momento vemos a nassan dentro de su auto ella está sospechosa mirando a li nos vamos de regreso a la casa de asia la prensa llega y empiezan a decir que asia jilmaz ha sido secuestrada pero es raro ya que ella es una de las sospechosas de la desaparición de deringuklu la reportera indica que el auto de asia estaba estacionado en la puerta de su casa y su bolso fue encontrado dentro de la casa ella fue secuestrada esta misma tarde por ahora no tenemos más información pero estaremos actualizando a medida que se vayan descubriendo pistas de su secuestro y posible secuestrador al mismo tiempo vemos a gonul en su casa con suna ellas ven las noticias y gonul dice no puede ser y yo que pensaba que esa mujer era quien había secuestrado a mi hija gonul dice alice quedará aquí por ahora pídele a las empleadas que preparen bocadillos para él y demir suna le dice que está bien la escena cambia asia ella mira por la ventana de la cabaña y dice tengo que convencerlo de que haga lo que yo le diga dering le pregunta cómo piensas hacer eso asia le dice de alguna forma tenemos que persuadirlo salir de esta casa e ir a la estación de policía más cercana dering solo piensa y asia dice ya llegó se está acercando dering se asusta y dice en serio asia dice tengo que atarte asia empieza a atar rápidamente a dering a la silla le cierra la boca con cinta y en ese momento se abre la puerta y faruk entra él dice es hora de comer faruk cierra la puerta con seguro y asia le dice nos dejó solas mucho tiempo dónde estabas faruk dice me fui a un pueblo cercano y traje un pollo solo para ti está aún caliente asia le dice pero no tengo hambre faruk le dice no quiero escuchar eso nos sentaremos aquí comeremos los dos solos asia le dice el pollo me hace mal deja que dering coma en mi lugar faruk se enoja y dice que esa rubia muera de hambre asia dice ella debe comer algo de inmediato faruk dice ella no es digna de tu empatía pero está bien le daré comida tú que eres doctora sabes cuál es la peor parte de los pollos para dársela a ella asia dice creo que deberíamos desatarla para que ella pueda comer lo que quiera faruk dice eso no asia dice pero es necesario faruk toma una parte del pollo y dice esta es la parte que no se cocinó bien está cruda él le quita la cinta de la boca a derín y le mete el pollo crudo a la fuerza derín lo escupe y faruk enfurece saca su arma le apunta y dice ya no la soporto más tendrás que decidir lo más pronto posible cómo la matarás porque si no lo haces yo lo haré asia dice si lo pensaré pero luego de comer faruk dice no desperdiciemos esta oportunidad la arrojaremos al bosque los zorros viven aquí de noche y se comerán sus restos derín solo llora y faruk dice no no le dispararé mejor la arrojaremos por la noche al bosque y que los zorros los zorros la destrocen ese es un buen castigo que piensas de eso considéralo asia dice claro que lo haré el capítulo acaba con faruk la alarma de su teléfono suena y faruk dice son las 5 asia dice alija debió haber salido de la escuela déjame llamarlo faruk dice no él está bien o quieres que lo traiga aquí asia nerviosa dice que no no hay necesidad de eso asia mira faruk y le dice y si vamos al centro del pueblo necesito comprar algo de ropa para cambiarme no puedo dormir así faruk dice está bien llamaré a nasan para que ella te traiga algo de ropa asia solo lo mira y piensa ella tiene que buscar la forma de salir de esa casa espero les haya gustado este resumen no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias